ejercitarse dentro del agua es una de las mejores opciones para las personas de la tercera edad y qué mejor que hacerlo de una forma divertida y en convivencia aquafitness es un acondicionamiento físico de bajo impacto que permite al cuerpo relajarse incrementando la capacidad aeróbica motriz y de coordinación además especialistas como jose gerardo vega instructor del sports world recomiendan esta rutina acuática ya que la resistencia del cuerpo en el agua aumenta las habilidades físicas otro factor que favorece a las personas mayores es el alto nivel de seguridad que representa el trabajar en albercas en aquellos adultos que usan prótesis de cadera o de rodilla sin lastimarlos con una clase de aquafitness puedes tener una vida integral saludable y de alto esparcimiento con una clase de acuática